Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Hoy vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Rompe el cuero, Elizabeth Rompe el cuero, Elizabeth